Traigo un estilo bien placoso, porque siempre ando marihuana Ya saben que onda con nosotros, y en que colonia radicamos Traigo un estilo bien placoso, porque siempre ando marihuana Ya saben que onda con nosotros, y en que colonia radicamos Desde Morrío, loco, crecí en un barrio bien placoso Pegado a la ribera, acá por la pincha 18 Por donde estaba el punto y conectaban varios locos Mi abuelo Don Francisco, aquí el viejo un topor 8 Y bien placoso, la zumbo en el vecindario Con varios de mi fruta y con ojos de marihuana Guacha, saca la bacha, entre puro loco me rodeo No sea baja la chumpa, por más que nos miren feo De aquí los veo, como la ven, eso que no aporto ningún diamante Placoso es el estilo, como el impaladiante Es a lo más leanta, lo con esta rapa Tumbado y la nuca rapa Mi barrio es la tilana, no más represento la placa A lo más leanta, lo con esta rapa Tumbado y la nuca rapa Mi barrio es la tilana, no más represento la placa Traigo un estilo bien placoso Porque siempre ando marihuana Ya saben qué onda con nosotros Y en qué colonia radicamos Traigo un estilo bien placoso Porque siempre ando marihuana Ya saben qué onda con nosotros Y en qué colonia radicamos La poli no entra pa' acá Porque le cae la voladora Aquí se la navegan casi siempre a todas horas Pasa la chora pa' la derecha Vamos derecho sin agarra brecha Con el tramo tumbado y una morrita coqueta No se sordeen que acabo ya me conocen Y saben que el demonio vaga después de las doce La pinche ley no se para pues sabe que once Y aunque no se dan vena que están a dos y toce Ya terminamos Terminando, terminando Ah cabrón, es el Rosanda wey El estilo placoso Pero vayan a verlo a mi Rosanda Dice la raza después de terminar con este canador Uh, qué rollo Están deshidratados a tus jóvenes Chicos de hambre, está poco para hacer un 15 Trae un cupón, trae un cupón Recalcamos Trae un saludo bien blanco Choc